¿Pero por qué estás yendo por un CTO primero, si es un rol muy complejo? Más al principio, necesitas 100% a alguien que pueda tener las manos en el teclado y que pueda programar. ¿Cuáles son otros errores comunes que ves en esta etapa? Veo algunos. El primero es... Una de las preguntas que más gente me hace es cómo y dónde puedo encontrar un CTO. Curiosamente, mi invitado de hoy cree que en la etapa temprana de una startup no necesitas un CTO. Hoy conversé con Joe Cohen, cofundador y CTO de DraftEa, una plataforma de Daily Fantasy Sports que ha levantado más de 20 millones de dólares de inversionistas como Sequoia Capital, Kasek Ventures y de deportistas como Cristiano Ronaldo y Pau Gasol. Antes, Joe fue director de ingeniería de Berseille, desde una etapa temprana hasta que se convirtió en unicornio. Hoy, Joe y yo conversamos de sus aprendizajes de liderar equipos de tecnología en Silicon Valley. Es fácil quitar las manos del teclado. Es muy complicado para alguien que le encanta programar. ¿Por qué no necesitas un CTO para empezar tu startup? Es que no es tan fácil encontrar estos perfiles solo. De cómo elegir el stack tecnológico de tu startup. Es como casi, casi escoger en qué stock quieres invertir en la bolsa. Y de cómo encontrar grandes ingenieros para tu startup. Si hablamos de ingenieros, se hablan en código. Llegan y te dicen, acá está el código. Mira, así es como yo lo haría. Joe ha liderado equipos de tecnología top en Silicon Valley. Así que los animo a sacar lápiz y papel para tomar notas de esta gran conversación. Hola, Joe. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, Enzo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Feliz de tenerte. Joe, empezaste bastante temprano en el ecosistema startup de México. Pero luego desapareciste un tiempo porque te fuiste a trabajar más en proyectos en Estados Unidos. y recientemente volviste. Pero llévanos al origen de tu entrada al mundo startup. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Claro. Buenísimo. Mira, hace como 14 años cofundé una agencia digital en México que sigue existiendo hasta el día de hoy. Digo, sí, tienen un buen de proyectos que llevan para otros clientes. A partir de aproximadamente el sexto año de la agencia, nos empezaron a llegar un montón de clientes que querían emprender. Y nos decían, oye, quiero hacer el Uber de X, quiero hacer el Uber de Y. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que podíamos apoyar a emprendedores. Creamos algo que se llamaba un company builder, ¿no? Donde invertíamos ya sea con capital o con capital humano, ¿no? Usando a la agencia como medio para impulsar a emprendedores en ideas que nos gustaban a nosotros. Y algunas como agencia nada más. Y listo, ¿no? Y ahí fue donde me enamoré de los startups. Fue como me abrió los ojos a que podíamos construir cosas espectaculares, ¿no? Obviamente, muchas de esas startups vivieron, muchas no viven. Me gusta decir esto porque llegó un punto en los programas de Shark Tank al principio que varios de los startups que se fueron a presentar ahí, la agencia estaba involucrada de alguna manera u otra. De hecho, uno de los socios fue presentado a uno de los startups. Hoy ya no vives de startup, pero fue súper emocionante. Qué gracioso. Y recuerdo que me contaste eso cuando conversamos, que creo que siete, ¿no? Habían pasado por el programa, así que es un número bastante alto. Ahora, entrando a tu carrera del lado más técnico, empezaste a programar una edad bastante temprana. Y sé que también pasaste mucho tiempo en el mundo open source. Algo que me pregunto es, ¿qué tiene este mundo que parece ser una gran cantera de talento técnico? Porque mucha gente, muchos CTOs, emprendedores técnicos que he conocido, tienen un buen número de ellos ese pasado en open source en común. Creo que lo bonito del open source son dos cosas específicas. Una es, como, primero, tu trabajo queda súper expuesto al mundo, ¿no? Ahí está puesto, se queda en un log para toda la vida, todos saben que participaste en algo. Pero no solamente eso, es como estamos acostumbrados en muchas de las cosas, como en las redes sociales, a consumir mucho, ¿no? Consumimos, consumimos, consumimos. No nos damos cuenta de lo poco que damos de vuelta. Y, de repente, cuando empezara a dar un poquito, un poquito de cosas, digo, mi historia en el open source fue así, las primeras dos líneas, no me atrevía, creo que mucha gente por miedo no se mete al open source. Entonces, como, cambiar dos líneas de código que ayudaban a un proyectito que me gustaba, ¿no? Es buscar un proyecto que te gusta, cambiar dos líneas de código, aunque sea una tontería, no fuera, creo que arreglé una fuente o algo por el estilo en ese momento, fue lo que me empezó a dar como cierta confianza de entrar a este mundo. ¿Qué me impresionó de este mundo y qué me impresiona hasta el día de hoy? Es una, es la variabilidad, tanto de personas como de proyectos. Algo que me encanta contar de mi historia en el mundo de open source es uno de los primeros repositorios a los que participé fue el framework de Laravel, que es bastante conocido del mundo de PHP ahora, ¿no? En ese momento en la agencia usábamos mucho PHP, vamos a platicar esto un poquito más adelante. Y, bueno, el primer pulver que mando para contribuir, me contesta una persona que tiene un iconito en Minecraft, ¿no? Y me pide que cambie unas cosas de estilo. Yo digo, oye, pero el ver, funciona el código, ¿qué quieres que cambie? Y me pedía que mueva código de arriba para abajo. Y yo, deja de molestarme, ¿no? Y esta persona me la topé tres o cuatro veces en el tiempo, hasta que un día descubrí que era por dos razones. Uno era para mantener la limpieza como el framework, por un lado, y la otra era como para, al final, hay como cierta calidad importante que uno tiene que tener cuando está publicando software. Después de tiempo, supe que él era un chavito de 15 años. Una de las personas que más contribuía a Laravel sigue siendo, se llama Graham, un grande amigo. Más adelante, en mi carrera de open source, de hecho, cofundamos un par de empresas de open source padrísimas. Una sigue operando el día de hoy, la otra logramos venderla a una empresa que hoy ya, de hecho, se recompró por otro de nuestros socios en ese momento. En este camino, creo que es este camino del open source, corrígeme si me equivoco, lo que te lleva a unirte a Vercell como empleado número 12. Te vuelves eventualmente director de ingeniería y te quedas hasta que se convierten en unicornio. Y algo interesante, cuando estuvimos discutiendo, me decías, de Vercell no aprendí solamente la ingeniería, sino aprendí muchas cosas más. ¿Cuáles fueron las lecciones más grandes de, digamos, de emprendimiento que no tienen que ver con lo técnico que te llevaste de Vercell? Claro, aquí hay un salto interesante, ¿no? En la agencia, de repente, cuando estamos en este company builder, me doy cuenta que me faltaba un montón de experiencia en startups, ¿no? Todo lo había leído, lo había escuchado, pero no lo había vivido en carne propia. Yo creía que ya sabía o que ya había llegado a un nivel suficiente en mi carrera y de ahí me dan como un cachetón y me dicen, espera un segundo, hay mucho más por aprender, ¿no? Y entonces es donde empiezo como a buscar qué está pasando más en el mundo de open source y me topo en ese momento con Next.js, un framework hecho por Guillermo y el equipo, fundador de Vercell. Y pues, ahí nos encontramos aquí en la Ciudad de México para un mito que había en ese momento, ni siquiera se llamaba Vercell, se llamaba Zite. Nos caemos bien, ¿no? Tuvimos varias charlas, cada quien se fue por su lado. Y pues, bueno, me interesaba participar en ese ecosistema. Me acuerdo que tenían una aplicacióncita con Electron en ese momento donde podías ver los deployments en el app. Yo estaba aprendiendo, ¿no? Lo quería usar para un proyecto. Aprender en open source también es, como dije, es de las cosas más básicas. Entonces, tiré un par de pull requests, empecé a ayudar y pues de ahí regresé a la conversión vía Twitter con Guillermo donde me invitó a entrar a Vercell y dije, bueno, capaz esta es oportunidad para realmente aprender de los startups. En ese momento estaban en la CID, todavía no llegábamos a nada. Ah, ¿no? Entonces dije, bueno, buenísimo. Me va a tocar aprender de todo. Yo aprendí un montón de cosas en Vercell. Creo que las cosas que más me llevo, y voy a tratar de enlistarlas, pero en verdad me llevo varias, es el customer obsession. No es realmente de verdad ponerse del otro lado que esto es una de las cosas que Guillermo hace mejor que nadie hasta el día de hoy, ¿no? Incluso lo hace público en Twitter, donde literalmente habla mucho constantemente. ¿Cuáles son los pains que tienen? ¿Por qué están sufriendo? ¿Por qué no les funcionan SJS? ¿Por qué no les funciona Vercell? ¿O cómo les podría funcionar mejor? ¿Qué tipo de pains tienen? Es una de las cosas que más me llevo. Me gustaría hacer doble clic en este concepto de obsesión por el consumidor, porque creo que es uno que se menciona mucho, pero termina siendo muy gaseoso, ¿no? Ya termina siendo como un consejo enlatado, ¿no? De todo el mundo tiene que ser obsesionado con el consumidor. ¿Qué comportamientos específicos veías en Guillermo o en Vercell que realmente te demostraban que estas personas están obsesionados con el consumidor a un nivel superior? Mira, creo que una de las cosas más bonitas de Vercell es que la gente tuiteaba cuando las cosas iban muy mal, ¿no? De hecho, justo cuando yo arranqué, arranqué como un rol extraño que se llamaba Customer Reliability Engineer, en donde realmente estaba dando la cara para los customers. Estaba haciendo Customer Support, estaba haciendo varias de las cosas, ¿no? Y veías cómo literalmente la gente lo hacía público. Y entonces nosotros, en vez de ser una empresa donde nos quedábamos callados, lo primero que intentábamos hacer era decir, oye, aquí estamos, te escucho, ¿no? Primero que nada. Y en donde hacía más sentido las conversaciones que se repetían, por ejemplo, ¿no? Mucha repetición entre algunos customers, empezábamos a tomar nota y con eso podíamos construir alrededor. No quiere decir qué es lo que tienes que construir tú exactamente, ¿no? No es como que, ah, necesito un feature para darle like acá. No obligatoriamente tiene que ser eso, sino es resolver el problema fundamental. Hay veces creo que el customer llega con más como un problema más alto, ¿no? Mi build time está tardando tanto tiempo y entonces es muy lento y esto es muy lento. Entonces, como empieces a escuchar cuáles son las claves dentro de las conversaciones que empiezas a tener con los customers para empezar a priorizar incluso qué son las herramientas y la innovación que vas a empezar a meter en el producto. Vale. Ahora sí volvamos a las lecciones que estás enlistando sobre Vercel. Creo que otra es Urgency. Vercel específicamente como producto es una plataforma global donde operábamos 24, 7, ¿no? Literalmente teníamos clientes, tienen clientes hasta salida de hoy en todo el mundo, incluyendo Japón. Entonces, digo, había que estar ahí constantemente, ¿no? Y la verdad es que también, digo, estamos compitiendo contra las varias personas, estamos, siguen compitiendo contra varias tecnologías nuevas que van a salir y existen hoy. Entonces, siempre estar un paso adelante que en las otras personas era muy importante. Para poder lograr hacer esta urgencia, también fue muy importante en muchos tiempos y en muchas conversaciones que tuvimos, hablar de foco, ¿no? O sea, como cosas que nos podían desenfocar y realmente no nos estaban llevando al lugar donde queríamos. Uno de este estilo, que lo tengo muy fresco, ¿no? Fue después de uno de los primeros executive retreats que nos sentamos a platicar de, oye, estamos haciendo una plataforma para front-end developers, pero al mismo tiempo como que estábamos tratando por atrás de que los back-end developers puedan meterse a la plataforma, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta, bueno, ¿qué pasa si eso lo lanzamos a las comunidades? Dejamos que ellos, vía open source, mantengan esas integraciones que usan otros lenguajes de programación. Nosotros nos enfocamos en Node.js, que es lo más importante. Entonces, foco para mí y urgencia están como un poco de la mano y hacen mucho sentido para cuando alguien está construyendo un startup que obviamente los startups de alguna manera, digo, tienen fecha de expiración a menos que sigan innovando. Curioso cómo lo de la urgencia va de la mano con foco. Hablando específicamente de Guillermo como emprendedor, conociste en 2018 en México y hoy estando yo en Silicon Valley, me he dado cuenta que realmente es uno de los emprendedores más respetados acá en la Bahía. Ni siquiera diría solo de emprendedores latinos, sino en general de emprendedores. Sobre todo creo que viniendo de gente muy técnica, que está en San Francisco trabajando en distintos tipos de proyectos. Y algo curioso que me dijiste de Guillermo es, mira, si piensas en el diagrama de Ben entre lo círculo técnico y lo de negocios, como que la intersección es bastante grande, no es bastante extendida. ¿Qué aprendiste de Guillermo? ¿Hay algún aprendizaje o herramienta específica que te hayas llevado y hoy utilices en tu día a día como fundador de Traftea? Creo que aprendí varias. Me tocó crecer un montón dentro de Vercell. Sí, creo que la mejor manera de ponerlo y porque veo esta parte tan brillante en Guillermo es justo por esta intersección donde realmente puedes mezclar tecnología con negocios. Normalmente lo que me he topado a veces es CEOs más como negocio y CTO más tecnología. Creo que de las cosas más bonitas es que él logró conectar las dos y de esa manera expresar todo lo que hacía en el día a día. Incluso la parte de Customer Obsession venía un poco de él porque él es el mismo customer de él mismo. Esa es una de las cosas más bonitas que hay. Es como me gustaría tener A, me gustaría tener B. Entonces ese feedback también viene. Creo que un par de cosas que me llevé a parte de esto fue los detalles son súper importantes. Creo que a veces decimos, bueno, ya ese es un detallito, no pasa nada, dejámoslo pasar. Y ese es un detallito, dejámoslo pasar. Se empieza a construir una bola de nieve y de repente se déjalo pasar. Ya se volvió como algo que explota. Algo que me encantaba de trabajar con Guillermo es que no dejábamos ese detallito que pase y me lo llevé. Creo que se me quedó, se me quedó en mí. Y otras cosas también súper buenas. Digo, yo venía de ser una persona muy técnica con tener como las manos en el teclado constantemente. Y creo que algo que trabajamos mucho juntos fue quitar las manos del teclado. Es muy complicado para alguien que le encanta programar constantemente y meterse a los detalles. Qué interesante ese punto. ¿Cómo piensas en esa evolución personal de alguien técnico que quiere entrar más al lado de negocios? Creo que algo curioso es que esa evolución va de la mano de la evolución de lo que necesita el negocio. Entonces, por más de que sea algo que uno quiere desarrollar, tiene que ir de la mano de lo que el negocio va necesitando. Creo que es una pregunta bastante gaseosa, pero ¿qué has aprendido sobre ese proceso? ¿Cuándo soltar el teclado? ¿Cómo hacerlo? La forma en la que yo lo veo es, primero depende en la etapa de la empresa en la que estás. Y obviamente también la cantidad de capital que tienes para contratar. Contratar es algo que también aprendí mucho dentro de Vercell. Obviamente si estás arrancando y tienes dos, tres ingenieros, tienen que estar las manos ahí. Entonces, al principio para crear el producto, probablemente vas a estar programando, vas a estar asegurándote que los procesos vayan bien, que los demás estén tirando y deployando código de la forma correcta, hasta que llegue un punto en el que, bueno, ya tengo suficientes personas en el equipo, ya contrataste suficientes personas, puedes tú realmente abstraerte un poco del código sin dejar como las partes básicas. Cuando realmente ya tienes un equipo tal vez un poco más senior, en donde ellos pueden tomar ciertas decisiones al 100%. Entonces, decir, como ya tengo las personas, puedo delegar lo suficiente al equipo y puedo yo realmente sentarme a pensar más en la estrategia, cómo puedo mejorar ciertos procesos, ciertas cosas, build times, X, Y, Z. ¿Dónde crees que es que emprendedores técnicos o en general profesionales de perfil técnicos fallan más en esa transición, en ese sacado de teclado? O sea, ¿tardan mucho en hacerlo? A lo mejor tratan de hacerlo cuando realmente no es lo que les interese su perfil, más es deberían de hacer un double down, seguir por el camino técnico. Porque me imagino que no todos tienen que volverse el manager o el CTO, digamos, ¿no? Correcto. Creo que es un tema de, en el mundo de los startups hablamos de las múltiples gorras que uno se tiene que poner constantemente, ¿no? Y para mí, los líderes técnicos tienen capaz como tres gorras. Primero, la gorra ejecutiva, ¿no? Donde puedes pensar en el negocio, el budget que vas a crear, el alocamiento de ingenieros, como toda esta parte más estratégica, organizacional, ¿no? Después viene la parte un poco más de ejecución, ¿no? A ciertos niveles, como, oye, para ejecutar de la mejor manera vamos a tener que hacer sprints, X, Y, Z, acá, ¿quién lo maneja distinto? No me quisiera meter en ese tema. Es un tema muy controversial. Y después viene el nivel IC, ¿no? O sea, yo el ingeniero, porque al final todos los líderes técnicos son ingenieros, ¿no? Y entonces creo que aquí, dentro de esas tres gorras, normalmente los líderes técnicos se balancean en cada una de ellas. Es más difícil encontrar alguien que tenga las tres y las sepa dividir constantemente. Normalmente vemos que se cargan hacia un lado o hacia el otro, ¿no? El que se vuelve más IC y quiere quedarse ahí. Y entonces, hay veces empujar a esas personas a que se pongan las demás gorras simplemente porque entrar en el tiempo correcto en el startup, porque creemos que la manera de que crezcan es un error para mí. Y hay veces pasa mucho eso. Sobre todo, digo, creo que incluso en startups en Estados Unidos. Esto no creo que solamente pasa en la TAM, ¿no? O sea, en Estados Unidos pasa mucho esto, que sentimos que las carreras es, bueno, si eres técnico, llegaste hasta cierto nivel, ahora te volviste tech lead, y entonces ahora te vuelvo un manager porque tienes que ser manager de las demás personas. Creo que ahí fallan muchísimas personas. En vez de decir, oye... Claro, no es una progresión natural, pero se asume que es la progresión natural. Es correcto, es correcto. Algo que te podría decir en Draftea, nosotros lo que hicimos es, tenemos dos career paths, uno que es más el tema de IC, si tú puedes seguir creciendo la parte técnica hasta donde quieras llegar, ¿no? Y a la paralelo, y digo, ¿por qué digo paralelo? Es porque alguien puede saltar y regresar si es necesario. Puede saltar al track de management y puede regresar. Entonces, creo que, obviamente, para un líder, un CTO, tal vez es un poco más difícil. De hecho, eso, idealmente un CTO esperaría que tenga las tres gorras y entonces alguien que no lo tenga, deberíamos de evaluar si realmente hace el pit correcto, ¿no? Pero alguien que se quiere quedar en el track más técnico, al contrario, como creo que debería la organización de apoyarlos a crecer para allá y capaz traer a alguien que pueda tener esas tres gorras para seguir apoyando el crecimiento de la empresa. De hecho, creo que las empresas más establecidas en Silicon Valley, los Big Tech, un Google, un Facebook, un Airbnb, también lo he escuchado por Federico Soria, que es Engineering Manager y lo tuvimos en el podcast, tienen tal cual, como dices, establecidos esos dos caminos, aunque uno puede ascender múltiples veces, puede seguir siendo contribuyendo a toda su carrera, como también puede dar saltos al camino de ser un manager y ascender dentro de las propias etapas de gestión o de management de la compañía. Esto nos sirve como perfecto contexto para entrar a hablar más de tecnología, sobre todo del lado del armado de equipos de tecnología y del rol del CTO y un poco de todo lo que has aprendido hasta ahora. Cuando nos conocimos me dijiste, contrastea, que quería emprender y traer todo lo que aprendí en Barcelona, equipos técnicos en Latinoamérica. Justamente eso es lo que quiero hacer doble clic. Y una de las cosas interesantes que me dijiste fue, oye, muchos emprendedores me buscan porque necesitan un CTO y el CTO, pero el CTO necesita una mentalidad de negocio, además de la técnica. En verdad, lo que esos emprendedores están buscando es un director de ingeniería. Explícanos esta idea, ¿cuál es la diferencia entre un CTO y un director de ingeniería y por qué es tan importante entenderla al momento de buscar ese líder técnico como emprendedor? A ver, en el libro de las aceleradoras, obviamente lo primero que dicen es tráete un cofundador técnico porque es súper importante. Si no, ni lo que. Exacto, literalmente. Es un requisito casi. Es literal. Honestamente creo que es algo bueno. Sin embargo, lo que he visto más en Latinoamérica es que no es tan fácil encontrar estos perfiles hoy. Yo lo que les recomiendo es como, oye, pero ¿por qué estás yendo por un CTO? Primero, si es un rol muy complejo que aparte, contratar un CTO y dejar ir a un CTO al mismo tiempo es mucho más difícil que obviamente traer un Head of Engineering, ¿no? Un líder, un director de ingeniería que pueda realmente, que puedas poner ahí, ¿no? Darle la parte operativa, la ejecución, que se encargue de empujar el producto al principio lo que necesitan más todas las empresas, ¿no? Yo creo que los CEOs tienen muy claro hacia dónde quieren ir al principio, ¿no? Y con eso empujan mucho al equipo de tecnología ahí donde tenemos que ir. Y entonces, buscaría más alguien que pueda ayudarme en ese sentido y ver si realmente puede después cambiar la gorra que es lo que platicábamos, ¿no? Porque en el caso de que no pueda, obviamente, son conversaciones mucho más difíciles y en muchos casos llevan a que, como dije, la empresa no siga más, ¿no? También desmoronariza al equipo técnico. Obviamente, si traemos un CTO al principio, para mí es importante que el líder técnico sea el CTO o el director técnico contraten a su equipo de un inicio. No creo que es uno de los también errores más grandes que pasan. Es que son empresas chiquitas, el CEO empezó, contrató un par de ingenieros y de repente entra el director de ingeniería y si ese director de ingeniería no logra adaptarse porque tienen ellos que adaptarse, no a la inversa. Es como mi forma de verlo. Empiezan a haber muchas riñas entre quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Entonces, empieza a haber más política y drama que realmente entrarle a lo que tenemos que hacer que es construir el producto. Entonces, muchas de las veces yo digo, bueno, ¿por qué no? Depende del stage en el que estás, tráete más bien a un director de ingeniería, alguien que tenga esa posibilidad de ser un CTO, que venga trabajando como manager en alguna otra empresa, por cierto, X tiempo, que tenga el lado técnico, entonces ya tiene las dos gorras y poco a poco lo empujas a que tenga la de negocio y como hice yo, quiten las manos del teclado para realmente poderse volver ese ejecutivo que la empresa necesita. ¿Qué perfil debería buscar en ese primer líder técnico, director de ingeniería que quiero traer a mi startup? Cuando hablas de, quizás tiene tres, cuatro años de experiencia en otra startup, danos un poco más de detalles a cómo se ve ese perfil, qué experiencias trae, quién tu experiencia hace mejor, digamos, fit con una startup. Creo que lo primero que yo buscaría es que haya sido manager de personas antes. La parte de management, los soft skills son súper importantes, más en el lado técnico. También quieres a alguien que haya probablemente trabajado con tecnologías o con lo que estés planeando hacer. Sé que a veces, si estoy hablando desde una perspectiva como de CEO, pues no sabes, dejas que ellos lo definan. Aquí lo que recomiendo normalmente a los CEOs es que busquen asesoría con otros CTOs de otras, pueden ser su portafolio, puede ser gente en LinkedIn, busquen que alguien los pueda apoyar a realmente revisar qué es la persona, haga y sepa lo que sabe decir. Para mí es como una consultoría de alguna manera, existen muchas maneras de hacerlo. Para mí, digo, más al principio necesita 100% alguien que pueda tener las manos en el teclado y que pueda programar. Para mí, trataría que la mayoría de los managers en una empresa siempre estén programando y no solamente siendo managers de personas. Entonces, para ir de algún modo resumiendo, es una persona que combina ambos gorros, el gorro de contruidor individual en el teclado, pero a la vez tiene la capacidad de ponerse en el gorro de manager, de gestionar personas. Y es curioso lo que dices de buscar personas que te ayuden a evaluar la capacidad técnica. Tengo un amigo que Alberto sabe, que le mando un saludo, que es CTO y su hobby es ser fractional CTO, donde básicamente hace lo que dices, ayuda a emprendedores a entrevistar a sus candidatos de ingeniería, a no cometer errores en esa etapa inicial del armado del equipo. Dicho esto, ¿cuándo es el momento correcto de o contratar un CTO o buscar que ese director de ingeniería o primer líder técnico evolucione a ser un CTO? ¿En qué etapa de la vida de una compañía? ¿Es una etapa más quizás una serie A? ¿Lo piensas como una cantidad de ingresos? ¿Una etapa en la madurez del producto? ¿Cómo piensas cuando ya es momento de buscar un CTO? Lo más importante es asegurarse que en su momento tengas perfil de senior dentro del equipo. ¿Por qué esto? Los líderes de alguna manera transmiten al equipo su forma de operar, cómo les gustaría que las cosas vayan. Entonces, el momento donde ya trajiste a suficientes personas que han podido entender cómo te gusta operar, cómo funciona el sistema, cómo puedes seguir creciendo, creando, haciendo. Entonces, un momento donde ya llegaste a tener tal vez 12, 13, 14, incluso 15 personas en el equipo o más, tratar de empezar a echarte para atrás para poder ver realmente qué es lo que está pasando y cómo mejorar. A mí me encanta decir esto. Tengo un amigo financiero que hace cierto tiempo me explicó algo incluso un montón en el día de hoy. Me encantó. Él hablaba, digo, seguramente te tocó en nuestra época jugar solitario en la computadora en la pantalla de la casa y creo que las cosas más interesantes de que juegas solitarios es que estabas jugando muy concentrado y de repente no encontrabas combinaciones y alguien pasaba atrás de ti y te decía oye, ¿por qué no pones esta aquí? Y hay veces eso es lo que nos pasa mucho en el día a día a todos en el trabajo. Estamos tan como súper enfocados en una cosa que realmente dejamos de ver las oportunidades que empiezan a haber alrededor y entonces acá donde yo digo bueno, si sigues muy hyper-focused en una cosa como ingeniero y no puedes quitar las manos probablemente estás perdiéndote todo lo que está pasando alrededor. Como dije, es como cada startup no quisiera ponerle exactamente una ronda a algo en específico creo que para mí es la cantidad de ingenieros que tienes y si realmente logras delegar tu tiempo y que puedas quitar tú realmente salir tú de poner las manos y programar del día a día para realmente empujar al equipo y a todo hacia adelante en las oportunidades que la empresa tiene. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi Pamela Valdés de Vic Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startup AVE. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí de vuelta a la entrevista. Qué interesante. Claro, sí. Si quieres o decíamos si ese director de ingeniería quiere dejar el teclado pero realmente no puede todavía en el día a día en términos de capacidad tampoco tiene sentido pensar en un sitio no es el momento correcto una vez que ya pueda hacer esa transición y como dices empiezan a surgir esas oportunidades paralelas un poco por la madurez o crecimiento de la compañía ya hace más sentido pensar en un rol más senior como CTO. ¿Dónde más ves que emprendedores en etapa temprana fallen en el armado y la gestión inicial de sus equipos de tecnología? ¿Cuáles son otros errores comunes que ves en esta etapa? Veo algunos. El primero es no traer al líder tecnológico primero como decía porque si vas directo por los ingenieros pues obviamente cuando traes al líder técnico te genera mucha fricción entonces traer al líder primero y que el líder pueda ayudar aunque no sea la persona contratando la etapa final pero que al menos pueda dar el go si quiero esta persona en el equipo o no quiero la persona en el equipo hace mucho sentido porque nace toda una parte cultural ¿no? Es como la cultura que yo tengo y lo que yo quiero que pase en el equipo La segunda que diría es mucho el seniority de los devs que se contratan al principio sé que es difícil obviamente con la cantidad de dinero que alguien trae yo recomiendo traer lo más senior que se pueda al principio en algunos casos si no se puede mínimo traer gente que tenga muchas ganas de aprender del líder otro de los puntos es no tratar a los desarrolladores como adultos incluso lo veo hasta empresas grandes hoy literalmente tratan a los desarrolladores como bueno o una fabriquita donde a ellos les toca y van al final y hacen y deshacen y realmente no son los que están proponiendo las soluciones hay un libro que me encanta y lo voy a recomendar ahora y probablemente toquemos un par de puntos más adelante se llama Ask Your Developer pero pregúntale a tu programador de Jeff el CEO de Twilio y habla mucho justo esto creo que es uno de los libros que más impacto han tenido en mi carrera los desarrolladores son dos cosas son personas número uno y dos están resolviendo retos la mayor parte del día desde cómo instalo algo en mi computadora hasta cómo saco algo para los clientes entonces realmente acercarse a ellos involucrarlos al principio es muy muy bueno y creo que es algo que falla bastante las empresas al principio y creo que la última más importante en mi mente es hay mucho el foco en qué tecnología uso es como en vez de enfocarse en qué es realmente lo que estoy construyendo qué es lo que le quiero dar al cliente primero creo que van mucho en quiero esta tecnología y ahorita lo estamos viendo mucho en el mundo de AI creo que es como por eso el mundo de los rappers de AI por todos lados en vez de decir para qué claro en vez de decir para qué realmente hemos visto este fenómeno en muchas cosas en blockchain lo hemos visto también en la etapa de blockchain donde querían meterle blockchain hasta por las narices a las personas entonces creo que aquí es más enfocarse realmente en qué queremos darle al customer qué tan rápido podemos dárselo más que como enrollarse en los temas tecnológicos mencionaste una circunstancia importante a tomar en cuenta que cuando pensamos en emprendedores sobre todo no técnicos que están empezando en una startup al inicio puede ser muy costoso traer ese primer líder técnico cuando no tienes un producto no tienes ventas todavía entonces es como producto de esas circunstancias es típico que esos emprendedores cometan el error que mencionaste lo que es empiezan contratando a uno o dos ingenieros ellos mismos y esos emprendedores que de repente vienen de un background más comercial de negocios operativos se convierten en una suerte de chief product officer o tienen que aprender y ser ese puente entre el negocio y ellos tomar el rol del producto y dirigir a esos primeros ingenieros y eso lo he visto múltiples veces en amigos que empezaron con poco capital sus compañías me pregunto si siendo más pragmáticos ¿no? del cómo puedes involucrar ese líder técnico a lo mejor una alternativa es no traigas a un líder técnico full time porque no vas a poder pagarlo trae no sé a uno que sepas que quizás en un futuro podrías ser tu director técnico involúcralo como advisor o de manera fraccional unas horas al mes y que empiece a tomar ese rol de liderazgo y ayudarte a pulir el equipo sin necesidad de involucrarse full time porque nuevamente todavía no puedes pagarlo es correcto creo que esa es una de las formas que yo impulsaría más a hacerlo esta es una de las razones por las que varias aceleradoras dicen tráete a un cofundador porque si tú le estás dando equity en el negocio de alguna manera o le estás dando un buen paquete de stock options obviamente puedes de alguna manera equilibrar el sueldo y lo que le tienes que pagar a la persona pero por eso yo creo que para mí es mejor buscar a alguien que realmente comparte una visión de hacer un producto digo más que traer un ingeniero que lo puede hacer porque hay miles es lo mismo casi casi lo veo de alguna manera que ir a una agencia y pedir a una agencia que haga algo en vez de que alguien realmente se case con la visión y la cultura de lo que está haciendo la empresa una de las cosas tocando en el punto de Vercell y por qué escogí Vercell creo que de las cosas más importantes es que creía en la visión de lo que estaban haciendo en su momento al igual que lo digo en Draftea en Draftea es como la idea desde un principio desde la parte de lo que yo quiero construir era súper importante entonces por eso yo digo si hay forma de traer un fictional al principio buenísimo si puedes dar equity al principio incluso aunque sea un líder técnico no va a ser tu sitio no pasa nada se va a repagar solito con el tiempo no es como sé más generoso al principio incluso con los ingenieros que van a realmente impulsar tu negocio hacia adelante y después obviamente trae gente más senior que les pagarás con dinero cuando vayas tus siguientes rondas de capital hablemos un poco más de decisiones estratégicas en torno a tecnología al inicio de una empresa podemos empezar con la elección de la tecnología que es algo que mencionaste hace unos minutos sobre la que vas a construir tu startup y hace un minuto mencionaste muchos piensan en la tecnología más hot más que pensar en el problema ¿qué criterios debería considerar para elegir el stack tecnológico de mi startup? la forma en la que yo lo veo es para escoger un stack tecnológico es como casi casi escoger en qué stock quieres invertir en la bolsa porque tiene que haber como ciertas cosas importantes dentro de eso primero tienes que tener un pool de desarrolladores que puedas contratar gente talentosa que esté trabajando en ese lenguaje para poder llegar a ese pool obviamente hay que entender dónde estás contratando estoy contratando en Latinoamérica estoy contratando en Estados Unidos ¿en dónde exactamente estoy contratando? porque realmente sí hay diferentes expertices obviamente si te vas a un lenguaje que probablemente acaba de salir y es buenísimo y rapidísimo y súper todo pero realmente tiene como cuatro programadores que hablan español y que están en tu región pues no te lo recomiendo es una pésima inversión estás invirtiendo en algo que no hay mercado hoy y al final vas a necesitar crecer a tu equipo con el tiempo ojalá si la empresa va muy bien pues vas a querer seguir trayendo talento que puedan seguir trabajando en tus tecnologías un ejemplo de esto es para draftear nosotros nos fuimos con Go Go es un lenguaje de programación que Latinoamérica para Bakken está creciendo un montón hay incluso empresas grandes que están empujando esto lo empujan desde su base todos dijimos bueno hace sentido hay buenos devs si saben Go probablemente van a tener un expertise un poco más alto lo que yo estoy buscando porque ya pasaron por un par de lenguajes de programación comparado contra lo que puede ser Node.js que es buenísimo nada más es tan grande el mercado que esa sería la inversa es tan grande el mercado que la variabilidad es tan alta que es muy difícil realmente encontrar quién sí y quién no variabilidad en torno de calidad del programador claro calidad de programador hay gente que apenas está arrancando Node.js es muy beginner friendly entonces es muy fácil para una persona depende obviamente de lo que estés construyendo no quiero que nadie se case con la idea de ah bueno Joe dijo go lang para la gente vamos por ahí no creo que es para nada quiero que es lo que se lleven de esta conversación obviamente depende del producto que estoy creando qué es lo que estoy haciendo estoy haciendo una API estoy haciendo una app qué es exactamente lo que estoy ofreciendo y con eso buscar cuántos paquetes incluso existen en el mundo open source cuánta gente lo usa en el mundo de open source cuánta gente tengo en mi región y cuánta gente en mi región trabaja en X, Y, Z usando ese lenguaje creo que es un poco el framework que yo usaría para escoger primero qué tecnología usar me da curiosidad cuáles han sido las consecuencias más graves de elegir el stack incorrecto que has visto en alguna compañía porque suena a comprarte un coche te inviertes no sé 20 mil dólares 30 mil dólares 50 mil dólares en un coche y de pronto te das cuenta que no hay talleres mecánicos que te puedan dar servicio al coche en tu ciudad o sea te compraste un look algo impresionante pero no lo puedes utilizar en la agencia digital nos tocó el pico de Ruby on Rails todos los startups en Estados Unidos estaban haciendo Ruby on Rails y nosotros en México bueno a mí me picaba en los dedos yo quiero Ruby on Rails y aparte decía si contrato a gente que sabe Ruby on Rails en México probablemente voy a traer a gente súper experta porque saben Ruby on Rails entonces ya voy a traer a gente de la calidad y bueno para mi sorpresa si había una comunidad era muy chiquitita era muy difícil contratar y las personas estaban pidiendo un montón de dinero porque estaban cotizándose como si estuvieran como si estuvieran en Estados Unidos entonces luego volteé y dije bueno ¿dónde estoy parado yo? estoy en México ¿qué puedo hacer para México? y ahí fue donde digo mencioné hace un ratito que estábamos trabajando con Laravel nosotros tomamos Laravel como el primo de Ruby on Rails dijimos hay un montón de gente que sabe PHP en Latinoamérica PHP sigue siendo uno de los lenguajes de programación más grandes de la web y dijimos bueno ¿cómo hacemos ese mix para realmente contratar a gente que podemos pagar que tiene talento y si no saben perfectamente el framework nosotros lo podemos enseñar y capacitar para que puedan crecer y el mercado era grande entonces ahí pudimos realmente tomar como cierta decisión me tocó ayudar un par de personas que estuvieron usando Elixir en algún momento súper buena tecnología me encanta se me hace súper emocionante para hacer un app que era un chat tenía varias cosas interesantes imposible conseguir desarrolladores de Elixir igual que puedas pagar que apenas estás arrancando porque tienes que tener dinero para traer perfiles que hayan trabajando en startups de Estados Unidos o que incluso tengan el perfil de usar estas tecnologías Totalmente que gracioso una decisión muy aparentemente como se dice inocente te puede traer problemas muy costosos más adelante ahora una idea relacionada a esto en etapa temprana es esta discusión entre el buy versus build el comprar versus construir explícanos esta idea y como decías cuando es mejor construir internamente versus usar soluciones externas nuevamente pensando en la etapa temprana de una compañía usando ahora un poco la gorra ejecutivo lo que necesitas hacer al principio para un startup es realmente dar valor a los customers lo más rápido posible y poner un producto allá afuera que capaz o no se haya visto o se haya visto pero resuelve algo cualquiera de las anteriores entonces lo que quieres hacer es normalmente comprar más gastar en dinero para no tener que desarrollar tú y mantener tú con un ejemplo muy simple de esto que parecerá como tonto pero lo he visto en algunos startups si necesitas poner tu base de datos digo ya hay miles de empresas hoy y cada vez están haciendo más commodity digamos más poder contratar una base de datos hosteada por alguien porque es tan importante para mí porque si no entonces tengo que yo contratar un ingeniero que pueda saber de bases de datos que sepa cómo escalarlas que sepan los picos de tráfico donde sí donde no y al principio no es lo que quiero que mi empresa piense quiero que piensen es cómo cómo puedo programar cosas que sean súper buenas grandes fáciles claro que no todo el mundo empieza pensando en escala no vamos a escala 500 mil usuarios en la primera semana la realidad del golpe de todos los datos es que no es así empiezas de hecho con muy poquitos usuarios y ojalá tengamos todos la suerte que tuvo OpenAI porque era un producto que se necesitaba tanto con ChatGPT y veamos unas gráficas hacia arriba pero no es la verdad entonces entendiendo nuestra realidad lo que siempre recomiendo es traten de comprar la mayor cosas que puedan al principio obviamente no se gasten todo el dinero pero gasten más al principio comprando estas herramientas que dejan enfocarse en el producto más que construirlas o mantenerlas porque se vuelve mucho más costoso es un costo que de repente se empieza a asomar y no te das cuenta hasta que un día puede llegar incluso a explotar en esta línea algo que me sorprendió que me dijiste cuando conversamos fue oye los errores que veo en el armado de equipos y en la tecnología suelen medir más de los fundadores técnicos que los de negocio porque la gente técnica se suele enamorar más de la herramienta más que del problema que quiere resolver y ahorita claramente nos has demostrado que te encanta probar Rubium Rails y múltiples lenguajes porque pues dices la gente técnica suele ser bien early adopter y cada vez que sale una herramienta la quieren probar ¿cómo se traduce esta idea en la forma en que lideras a tus equipos de producto y tecnología en draftea y en tus experiencias pasadas? En esta respuesta siempre comparo a los ingenieros especialmente con el perro de Pablo sin que me maten que es este perro donde de alguna manera lo condicionan a que ya sabe que apretando una palanquita va a salir comida de algo y entonces empieza a babiar en automático y creo que los ingenieros somos igual cada día sale algo nuevo porque gracias a nuestro entorno vivimos en algo que se mueve a una velocidad exponencial entonces de repente sale la nueva herramienta que puede resolver el X problema y el 10 problema y el otro problema ¿qué intento? yo normalmente es un poco volver a centrar en dónde estamos parados nosotros hoy porque obviamente también hay una cierta motivación en decir como uy quiero usar Rust Rust es como es el tool que hoy están usando todo el mundo y entonces yo digo bueno piensa primero si realmente tienes un uso de caso solamente lo estás haciendo porque quieres usar la tecnología para algo si es así entonces lo que recomiendo yo incluso a los ingenieros es prueben en sus tiempos libres échense un curso háganse una herramientita para ustedes hagan su website hagan un API hagan un link shortener lo que quieran para realmente empezar a atacar eso y cuando haga sentido para algo para el negocio lo podamos traer a menos que hay algo del negocio que realmente lo necesite porque necesite cierta optimización especial para esto entonces hago digo hace sentido que nos hagan por esa herramienta vamos y la usamos y obviamente la aprendemos entre ciertas personas para empezar a meterla dentro de la empresa prefiero no si me preguntas es prefiero realmente creo que la mayoría de las herramientas que no tienen dan un millaje gigante o sea dan kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar hasta donde queremos llegar un ejemplo buenísimo de esto es Facebook o sea Facebook estuvo con PHP por muchos años de hecho creo que estuvo casi más de 10 años capaz con PHP hasta que tuvieron que hacer su propia versión de PHP con Hackland y HHVM entonces lo que yo digo es si hoy con nosotros con las herramientas que nos dan pueden ser suficiente para realmente lo que necesitamos a menos que tengas un problema de escala no es necesario que estés buscando otras herramientas mejor busca que te hace más rápido y que te hace mejor un ejemplo de esto en Draftea es en Draftea escogimos usar Flutter para el app ¿por qué decidimos usar Flutter? lo más bonito es tener apps nativas pero si quieres tener apps nativas una para ellos y para Android pues obviamente necesitas traer dos equipos uno que sea para Android y uno que necesitas hacer iOS entonces un poquito la pregunta pasada ¿qué hago? ¿dónde gasto mi dinero más? ¿aquí o acá? y esto creo que viene un líder también técnico un líder técnico un CTO tiene que pensar tengo dinero ¿cómo lo uso de la mejor manera y lo optimizo para mi equipo? en este caso dijimos bueno Flutter nos da las dos plataformas las dos herramientas y obviamente podemos conseguir cierto talento hoy que está creciendo Flutter en el mercado y hacer una aplicación que se sienta para las dos plataformas haciendo un mismo codex nos ha venido de maravilla la verdad me gustaría hacer doble clic en esta pregunta o en esta idea pero aplicada al mundo de AI porque hoy día no solo tienes no sé el árabe el PHP todos los lenguajes sino que tienes una serie de LLMs que pueden resolver también o potenciar una cantidad de problemas y procesos dentro del funcionamiento de una compañía y creo que es muy fácil caer como como decías en el querer hacer todo ¿no? y un poco distraerse por la cantidad de cosas que están surgiendo creo que con el con el grado de complejidad adicional que creo que todavía los casos de uso de inteligencia artificial todavía no es son poquitos los que realmente han probado su valor no sé el más obvio es el customer support no pero hay muchas otras cosas que se podrían hacer pero todavía estamos en fase de experimentación donde vamos a ver cómo realmente se traducen en pues en dinero ¿no? en ahorros en ingresos en ventas la semana pasada salió esa noticia de si no me equivoco es Klarna que es esta fintech súper grande que anunció que se está generando 40 millones de dólares en ahorros reemplazando 700 agentes de soporte al cliente con digamos un bot entrenado con con chat GPT o con las APIs de OpenAI pero creo que eso es lo más obvio ¿no? y hay mucho de más detrás que se podría hacer pero que todavía no está claro ¿no? entonces ¿cómo piensas acerca de esa imagino balance entre experimentación y Focon? me encanta esta pregunta porque creo que vi un poco lo mismo que te platico del perro Pablo a ver al final AI vino a revolucionar la vida y va a revolucionar todos los negocios sí o sí no es solamente que me queda claro lo veo veo como varias empresas lo están aplicando en muchos X y Z pero esa misma pregunta que has hecho tú yo la he hecho a gente a mi alrededor le digo oye ¿para qué estás usando AI? la mayoría hoy está usando herramientas que son one click install copilot para los developers que los hacen más rápido para escribir pruebas para hacer X y Z donde entran dentro de eso en el negocio lo estoy viendo como los mismos casos de uso como dices tú muy centralizados si bien hay muchas empresas que están explorando creo que sí tienes que tener un equipo que esté especializado y específicamente metido en esto porque solamente meterte instalar un LLM darle una base de datos y listo porque quiero hacer algo no creo que es la forma a donde lo veo mucho y creo que a donde está creciendo esto hoy personalización para mí obviamente personalización es el presente pero también es el futuro constantemente queremos experiencias personalizadas incluso algo que nosotros en Draftea estamos explorando no es como hacemos que cuando llegues al home de Draftea te podamos dar una experiencia específica para ti jugadores para ti cosas para ti que entran en este mundo pero creo que igual me echaría dos pasos para atrás al igual que lo los no bajas de programación y diría ¿qué quiero resolver? ¿qué le quiero dar a mi customer? ¿qué realmente me va a ayudar? quitemos todo lo demás ¿no? me va a ayudar como empresa ¿no? que puede ser un ahorro o puedo darle un producto a mi customer que realmente haga sentido para darle esa tecnología si no estoy perdiendo si no estoy perdiendo mi tiempo yendo a jugar con LLMs dando la información que al final no me va a dar un resultado positivo creo que es mi misma recomendación ¿dónde estamos parados? ¿dónde está el customer? ¿qué necesita el customer? ¿y qué puedo yo hacer con esas herramientas que realmente les sirvan a ellos y les den valor? Otra idea interesante que me comentaste de tu experiencia en Bercel fue la diferencia cultural de equipos técnicos en Estados Unidos versus Latinoamérica en torno a motivación excelencia y sobre todo el feedback directo explícanos estas diferencias y ¿cómo has pensado entre qué características del ambiente de un equipo técnico en Silicon Valley quieres replicar en un equipo en Latinoamérica versus cuáles a lo mejor sabes que no hacen fit con Latinoamérica y realmente no tienen un beneficio de tratar de traer o de inspirarse claro mira creo que de las cosas que más me llevé y lo tocaste en la pregunta es el feedback directo en Latinoamérica estamos en la mayoría de las empresas y las personas que yo conozco siempre existe como esta parte de no quiero lastimar a la otra persona diciéndole que no está haciendo A, B, C y D bien de esta manera y creo que a mí tal vez me tocó toparme puede ser que haya sido Vercell específico no estoy diciendo que todos los startups sean igual pero con un ambiente un poco tal vez más frío donde realmente si vienes de Latinoamérica es shockeante porque dices como ¿por qué me estás diciendo estas cosas? y hoy que yo ya que estuve tanto tiempo ahí lo veo muy diferente lo veo como realmente si no me dicen que estoy haciendo mal ¿cómo voy a mejorar? ¿cómo puedo mejorar si yo creo que voy campante por la vida mi manager me dice que todo está perfecto pero adentro de las conversaciones que tiene mi manager con otras personas es esta persona no sirve o está haciendo las cosas mal entonces creo que acá lo más importante es quitarse ese estigma y realmente pensar que hecho bien y diciendo las cosas directamente siendo lo más honestos posibles en verdad ayuda a los desarrolladores y a las personas a crecer en su carrera más que a la inversa es el punto tal vez más grande que me llevé yo de ese lado el feedback loop entre lo que pasa desde líderes hasta con la gente que está al lado es como oye te voy y te doy feedback directamente de lo que tú estás haciendo para empujarlo más ¿ha sido fácil traerlo a Draftea? no no creo que mi parte latinoamericana también cruza de alguna manera obviamente pero honestamente creo que somos una empresa que está muy basada en feedback y feedback constante y entonces tratamos de ser constantemente los más directos para realmente quitar esas fricciones y si nos ha funcionado he visto en varias ocasiones nos ha tocado con un par de ingenieros que tuvimos que hacer un par de empujes importantes y la verdad la reacción fue tremenda para bien o sea de verdad personas que cambiaron su carrera por completo incluso me imagino que esto tienes que filtrarlo desde el reclutamiento sí creo que esto es una muy buena pregunta ¿cómo hacen para identificar si ese candidato tiene la tolerancia a ese feedback directo? te soy honesto nosotros contratamos en latinoamérica general y entonces dentro de latinoamérica he visto rangos de esto que te estoy diciendo capaz incluso siendo México uno de los más sensibles comparado contra Argentina por ejemplo los mexicanos no saben decir no exactamente es como un mexicano el producto es la dirección y no sabe la dirección y te trata de decir exacto entonces te diría como hay un rango importante hay algo que decimos en draftea y esto me lo llevo de Alan el CEO que la verdad me gusta mucho nosotros contratamos gente primero buena y después buena en lo que hace y esto es muy importante porque a nosotros nos importa mucho la parte cultural más que la parte técnica creemos que la parte técnica y lo demás se puede aprender y nosotros podemos impartirlo de alguna manera para que vean cómo operamos cómo nos gusta operar esto y lo otro y de realmente pegarse a eso pero si no hay una cultura donde las personas confíen entre ellos y realmente tengan la habilidad de hacer un equipo un equipo y quiero dejarlo muy claro un equipo porque en muchos lugares es como bueno bueno no voy a meter el tema pero el tema de la familia yo digo aquí somos un equipo y somos un equipo súper bueno que realmente podemos apoyarnos en la derecha de la izquierda hay un mensaje de Michael Jordan hace poco que salió en Twitter luego te lo comparto justo que hablo un poco de esto es como al final somos un equipo y todos tenemos que ir hacia adelante caminando juntos y cuando voltee a ver a la derecha tengo que estar seguros que esa persona le va a pasar el balón y lo va a poder va a poder hacer exactamente lo que tiene que hacer con el balón totalmente creo que un ingrediente clave en si quieres tener culturas de feedback muy directo que también lo he tratado de replicar en Startupiable la confianza y esperar lo mejor del otro el feedback no te lo están dando con mala intención por querer dañarte sino porque realmente quieren que te vaya bien y que en consecuencia nos vaya mejor a todos dentro de la compañía o el proyecto que sea que estás construyendo siguiendo por esta línea me gustaría hablar un poco más de reclutamiento y de cómo identificar talento en Silicon Valley donde has trabajado y colaborado bastante existe esta noción del ingeniero 10x en inglés le dicen 10x engineer seguro lo has leído lo has escuchado mucho ¿qué características hacen para ti a un gran ingeniero? ¿cómo estructuras el proceso de contratación? preguntas pruebas para identificar si ese ingeniero tiene esas características buenísima buenísima pregunta sí creo en los 10x lo que sí te puedo decir es que un ingeniero 10x que no tiene la cultura no va a dar el 10x por más que vaya solo qué pasa normalmente sí me gusta decirlo y hablarlo mucho porque es de las cosas que más me he topado en mi carrera ingenieros tremendamente buenos que entran a un equipo y sí te pueden hacer si quieres todo el sistema solo se pueden ir a su casa 10 días te pueden hacer todo lo que quieran pero no saben trabajar en equipo estas personas realmente generan lobos solitarios claro que son tremendos ingenieros de verdad son buenísimos pero generan conflicto dentro del equipo entonces no deja que el equipo crezca por lo tanto creo que ellos sí son 10x pero el equipo no es 10x entonces no me sirve de nada que el equipo no sea 10x creo que sí es muy importante y quiero dejar claro tener un buen nivel de talent density obviamente quieres tener a la mejor la mayor cantidad de ingenieros que tienes constantemente asegurarte que sean los mejores ingenieros que puedes tener para el momento en el que estás en la empresa sin embargo perdón creo que para mí los 10x son la gente que trae buenos conceptos que se adapta fácilmente que no hacen mucho drama y política sino es como me gusta mucho decir show don't tell quiero hacer algo hago un POC creo que lo que me ha pasado mucho es seguramente les han pasado a muchas personas es entras contratas a un ingeniero que en papel y en las entrevistas y todo pudo ir muy bien pero cuando entra al equipo es más como oye en mi empresa pasada hacíamos esto o esto pasaba es la mejor manera en la que yo sé hacer las cosas y entonces es mucho de hablar y de hablar y de hablar en vez de decir como oye a ver ¿qué tengo hoy? ¿en dónde está parada la empresa hoy? ¿cómo hago con lo que tengo hoy? algo que realmente evolucione y entonces tiene que haber un proceso de adaptabilidad del ingeniero para mí esos son los 10x los que llegan se adaptan a lo que hay y lo mejoran constantemente y no solamente lo mejoran ayudan a que las demás personas están trabajando en el mismo proyecto puedan también mejorar lo que están haciendo junto con ellos para mí esos son los 10x más que nada y hablan en código si hablamos ingenieros es hablan en código llegan y te dicen acá está el código mira así es como yo lo haría en vez de hablártelo en una llamada de media hora 40 minutos pierdes el tiempo me encanta esta idea de hablar en código hablando de lo que dijiste talent density de densidad de talento dentro de tu equipo Berzel en particular se ha convertido en un imán creo que de talento técnico impresionante tiene la ventaja creo que el problema que resuelven es muy técnico así que naturalmente vas a traer a talento técnico al igual que me imagino que tras teatra hay mucha gente que le gustan los deportes por el problema que están resolviendo ¿qué ingredientes únicos crees que tenía el proceso de reclutamiento de Berzel para atraer tanto talento? y no me digas una barra alta o le dedicamos más tiempo a contratar sino algo específico que hayas visto que te pareció wow ok de acá puedo sacar ideas creo que Berzel tenía un par de condimentos así lo quieres llamar primero es Guillermo obviamente es una figura pública de alguna manera la forma en la que presenta sus ideas creo que lo estamos viendo en la economía de los creadores hoy todos los que realmente están en redes sociales publicando lo que hacen incluso hay personas que hacen sus empresas públicas al 100% y hoy se volvieron estos influencers impresionantes del mundo técnico esto Guillermo lo traía hace años entonces creo que de aquí nace una de esas partes donde la gente comparte sus ideas y pues por lo mismo uno tiene como esa visión y la segunda es un poco lo que te decía el craftsman es como realmente la atención al detalle y realmente querer hacer las cosas bien lo mismo nos pasa en drafteas te soy honesto también considero que tenemos uno de los mejores equipos de latinoamérica en donde realmente se siente todo lo que está hecho en la aplicación no se siente como lenta no tiene lag realmente responde como debe responder como estos son estas pequeñas cositas el API es rápido lo curioso es que me imagino que son detalles que el consumidor de repente las nota para el ingeniero son aún mucho más claras 100% es que el producto habla por sí solo me voy un paso atrás agarra un celular un iPhone no la gente quiere Apple los developers y los consumidores lo quieren porque por esos detalles específicos entonces puedo comparar un poco Vercell incluso draftea lo que estamos haciendo a este ecosistema de realmente queremos dar una experiencia 100% increíble y eso enamora a los customers y a los desarrolladores y al talento no solamente hablo del desarrollador hablo del talento final incluso cuando contratamos para otros roles como game operators o gente que está en data incluso es exactamente lo mismo puedo hablar de cualquiera de los ámbitos de draftea para ir cerrando me gustaría hablar de stock options hoy contratar a programadores es difícil el mercado en Latinoamérica cada vez se ha vuelto más competitivo por un lado tienes startups levantando más capital luego corporativos que están entrando en sus procesos de transformación digital y ya necesitan sus equipos internos y naturalmente empresas extranjeras que vienen a Latinoamérica los Amazons los Netflix que empiezan a armar equipos internos también o las que contratan remoto entonces cada vez el programador tiene más opciones y por la naturaleza el trabajo es muy remoto entonces puede acceder a un mercado global de algún modo la herramienta que tiene la startup para contratar y retener al talento como dijimos hace un rato es los stock options es la posibilidad de ser dueño de la compañía de participar en el posible éxito de la empresa pero en Silicon Valley estas stock options son muy entendidas y valoradas creo que en Latinoamérica no es así y es algo que tú mismo me contaste que has vivido ¿qué has visto tú? ¿por qué es difícil comunicar el valor de los stock options o que la gente lo vea mejor dicho que el talento lo vea y qué están haciendo en Trastea para resolver esto y utilizar los stock options como una herramienta de contratación creo que una de las cosas más importantes es que en Latinoamérica no hemos visto tantos tantos éxitos o compras de empresas o tanto adquisiciones como salidas a la bolsa como en Estados Unidos dentro de esto es como no les ha tocado a los ingenieros a los diseñadores a los PMs a los IEMs como no les ha tocado vivir con alguien al lado 100% que haya vivido esta experiencia como en Estados Unidos creo que en Estados Unidos te topas con más gente y más casos de éxito de gente que le ha cambiado completamente la vida el stock option que entrar a una empresa donde creen que la va a romper porque obviamente a nadie les recomiendo entrar a una empresa donde no cree que la va a romper no solamente por el crecimiento personal que va a tener y por los líderes de la empresa y el entorno sino por realmente una empresa que la va a romper y si estás en una empresa que crees que la va a romper pues obviamente invertir en los stock options es un dinero que realmente puede cambiar la vida ¿qué cosas estamos haciendo en Draftea? ya hemos tratado de hacer en Draftea mucho es dar mucho más literatura sobre esto ¿no? tenemos llamadas internas con nuestra red legal y con ciertas personas dentro del equipo para constantemente enseñar y educar y así mismo también hemos traído gente que ha estado o ha participado en algún tipo de éxito en alguna compra adquisición cualquier cosa para venir a hablar y contar de esos casos de éxito para que vean que sí existen porque sí existen el problema es que son pocos ese es creo el mensaje Joe llegamos al final tengo una última pregunta de cierre cuando piensas en tu rol como CTO ¿qué es algo que la gente está tratando de cambiar de disrumpir pero que tú creas que en realidad no va a cambiar? yo creo que todo se puede disrumpir creo que siempre hay disrupción constante tal vez te iría poniendo un poquito la gorra de negocio creo que a todos se nos olvida que los negocios por internet y los startups son como los negocios que se han venido haciendo toda la vida la gente cree que hay nuevas formas no hay automatizaciones hay X y Z que pueden llevarnos por diferentes caminos más optimizados por encontrar al customer en un mejor lugar pero creo que al final la realidad es que los negocios es muy simple es un producto que una persona quiere y creo que ahí para de contar porque es lo que te digo esto viene desde hace muchos años donde el dinero empezó a hacer algo del cambio de la revolución industrial exacto todavía más atrás te diría pero bueno donde empezó a haber como intercambio de bienes por ciertas cosas quiero esto entonces te intercambio por algo y esa parte fundamental creo que se nos olvida a todos y a los emprendedores sobre todo y entonces como yo siempre los invito a regresar a la parte fundamental y por eso cuando arrancamos hablando de Customer Obsession creo que viene un poco regreso a este punto Customer Obsession realmente es da un producto a la gente que quiera y que lo amen tu producto hoy vi un tweet buenísimo de un founder que me encanta que dice como esas marketing porque no tienes un buen producto y haces ventas por no me acuerdo de cualquier cosa es como siempre el task es una excusa a otra cosa para otra cosa para decir como al final lo que necesitas es un buen producto y un mercado que lo quiera comprar me encanta me encanta esta idea y sí creo que a veces sobrecomplicamos las cosas Joe eso fue todo por hoy gracias por el tiempo de la ocasión de una charla muy muy interesante muchísimas gracias a ti Enzo que estén muy bien gracias por acompañarnos hasta el final del episodio a diferencia de un inversionista no te cobramos por nuestra sabiduría pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí nos vemos en el próximo episodio